Ambos mandatarios hacen su ingreso al auditorio del edificio de sistema integrado de seguridad EQ911 para dar por iniciado esta última etapa, último momento de este sexto encuentro presidencial y de gabinetes ministeriales Perú-Ecuador. En breves instantes ya se realizará la ceremonia que pone punto final a este encuentro del día de hoy con la suscripción de los acuerdos a los que se pudo haber arribado durante la reunión que se realizó en horas de la mañana. Posteriormente ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa y responderán algunas preguntas de la prensa ecuatoriana y peruana. Ellas se han ubicado en la mesa de honor, ambos mandatarios, y ya en breves instantes van a dar inicio a la declaración conjunta. Previamente realizarán la suscripción de acuerdos de esta reunión. Acuerdos con ocasión del encuentro presidencial y sexto gabinete binacional Ecuador-Perú. Instrumentos a suscribirse. Declaración de Bahía Histórica de Guayaquil. Firmación de Bahía Histórica de Guayaquil. Firmación de Bahía Histórica de Guayaquil. Firmación de Bahía Histórica de Guayaquil. El señor canciller del Ecuador, economista Ricardo Patiño. Firma por Perú, el señor presidente... Han invitado a los cancilleres de ambos países, al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, y también en breves instantes hará lo propio el canciller Rafael Roncagliolo para participar también en esta suscripción de acuerdos. Segundo, memorando de entendimiento entre pro-Ecuador y pro-inversión del Perú. Perdón, la corrección anterior. La declaración de Bahía Histórica de Guayaquil ha sido firmada por los dos señores presidentes de Ecuador y Perú respectivamente. Ha sido suscrito la declaración de Bahía Histórica de Guayaquil por ambos mandatarios, el presidente William Tomala y el presidente Rafael Correa. Como segundo acuerdo, los presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa están suscribiendo el memorándum de entendimiento Perú-Ecuador a través de las entidades pro-inversión y su par de Ecuador. En estos momentos, los presidentes se saludan, intercambian los acuerdos firmados. Segundo, memorando de entendimiento entre pro-Ecuador y pro-inversión del Perú. Firma por Ecuador, el señor canciller del Ecuador, economista Ricardo Patiño. Firma por Perú, el señor canciller del Perú, Rafael Roncagliolo. Tras haber firmado ambos mandatarios la declaración de Bahía Histórica de Guayaquil ahora los cancilleres Rafael Roncagliolo de Perú y Ricardo Patiño de Ecuador suscribirán el memorándum de entendimiento entre pro-inversión y la entidad homóloga ecuatoriana. Gracias. 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 Ahora, ambos cancilleres estamparán su firma en los documentos que les han sido alcanzados para sellar el memorándum de entendimiento entre pro-inversión representando a Perú y la entidad homóloga ecuatoriana. En Ecuador. Gracias. Gracias. En estos momentos ambos cancilleres intercambian los documentos suscritos. Siguiendo así, este memorándum de entendimiento para promoción de las inversiones entre ambos países Tercero, memorándum de entendimiento para el intercambio de experiencias políticas y técnicas para la erradicación del trabajo Entre el Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú Firma por Ecuador, el señor Ministro de Relaciones Laborales, Francisco Bacas Firma por Perú, el señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena Así mismo también el Ministro de Trabajo, José Villena y su par ecuatoriano, Francisco Baca, están suscribiendo El memorándum de entendimiento que permite el intercambio de experiencias políticas para eliminar el trabajo infantil Existe una voluntad política de ambos mandatarios en eliminar el trabajo y la explotación infantil Es por ello que se ha puesto bastante énfasis en la suscripción de este memorándum de entendimiento Y de llevar políticas conjuntas e intercambiar las experiencias en este tema Para poder cumplir con este propósito de eliminar el trabajo infantil Cuarto, memorándum de entendimiento en materia de promoción turística Entre el Ministerio de Turismo del Ecuador y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo Firma por Ecuador, el señor Ministro de Turismo, Freddy Ehlers Firma por Perú, el señor Ministro de Turismo de Perú, José Luis Silva En estos momentos Los ministros de Turismo del Ecuador, Freddy Ehlers Y el ministro peruano, José Luis Silva Ministro del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Suscriben el memorándum de entendimiento En el sector turismo Para potenciar las capacidades de ambos países Y fortalecer el sector turístico con las experiencias Exitosas de ambas naciones Luego de suscribir los documentos Ambos ministros Intercambian la documentación Y saludan a los mandatarios Quinto Acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de la República del Perú Y el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información de la República del Ecuador Para impulsar medidas que beneficien a ambos países Sobre el rumbo internacional y fronterizo Firma por Ecuador El señor Ministro de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información Jaime Guerrero Firma por Perú El señor Ministro de Comunicaciones y Transportes del Perú Carlos Paredes Y el señor Presidente del Consejo Directivo Del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones del Perú Gonzalo Ruiz Esa es una firma abreviada y al final firmas Ahí se ve Los ministros de Telecomunicaciones de Ecuador Jaime Guerrero Y el ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú Carlos Paredes Suscriben un documento Un acuerdo para Intercambio De experiencias En el sector telecomunicaciones Hasta el momento Son cinco Los documentos, acuerdos Y memorandos de entendimiento Suscritos al finalizar Este sexto encuentro binacional Perú-Ecuador Realizado en la ciudad de Cuenca Ubicado a dos mil quinientos cincuenta metros Sobre el nivel del mar Hay mucha expectativa entre los medios peruanos y ecuatorianos Por conocer los resultados Y la totalidad de los dos que se van a sufrir Sexto, convenio marco de cooperación interinstitucional Entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de la República del Perú Y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de la República del Ecuador Firman por Ecuador El señor Ministro Coordinador de Desarrollo Social Richard Espinosa Firma por Perú La señora Ministra de Desarrollo Social del Perú Carolina Tribel El ministro coordinador de Ecuador Richard Espinosa Suscribe este acuerdo de cooperación institucional